Disfruta de la siguiente prueba, voy a la superficie, pase un día estupendo, ayer vi un ciervo, si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso, para hablarte de nuevo, de la vez que vi un ciervo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, voy a acabar con esta farsa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.